Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Nosotros, en esta tarde, no tuve chance de compartir todo lo que hicimos, porque andaba haciendo camarones así en el asador, abiertos, pero también se me ocurrió poner unos aquí en aluminio, con mostaza, mayonesa, sal y pimienta y mantequilla. Entonces hicimos un arroz nosotros, un arroz con elote blanco, y agarran ustedes así, por ejemplo, el camaroncito, lo ponen arriba, vean, ya den cuenta que van a estar comiendo en el mejor restaurante de Iberia, de Japón, de China, de Rusia, de Rumania, de Checolovaccia, de Pueblo Unido, de Culiacán, del salado. De Nabolato, de Dubái. Por ahí vemos a la viejona comiendo. ¿También vas a comer, mi amor? Y esto es lo que le va a dar el toque ya para cerrar. Ponen algunas gotitas de salsa al baleado. Los queremos mucho a todos, de verdad, gracias por el cariño que hemos tenido. Y que ustedes son parte esencial para nosotros, los queremos mucho. Amor, te amo. Dallari, te amo. Por aquí está Dalet. Hola, Dalet, te amo. Y a los seres queridos hay que decirles que los amamos. No importa qué estén haciendo. Te amo, te amo. ¿Qué me falta? Olivia, te amo. Te amo, mi amor. Ok. Entonces, muchachos, les quiero decir y anunciar que si ustedes entran en este momento a SalsaElBaleado.com, eso lo hice hace rato porque lo enseñé en Instagram, van a recibir esta fotografía donde estoy excelentemente bello ahí, con mi tejanona y todo. Y voy a firmar aquí en vivo. Esto es para todos los que entran en este momento a SalsaElBaleado.com. Y a este le pongo Dios te bendiga. Bendiga. Y cada orden que entre, llevará esta fotografía en el paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4. Saludos a mi compadre Jesús Bazán, que está aquí sintonizándonos en el viejo. Compadre, te quiero jugar FIFA hoy, por favor. Gracias a Jiménez Miguel Fausto que me regaló unas estrellas, se lo agradezco de corazón. ¿El Boni es parente tuyo? Mi compadre Boni es parente tuyo. ¿Sí? Mi compadre cada rato dice, la prima Kenia. Yo no sabía. ¿Son de los mismos Bazán, hermano? Todo es del Boni, es familia de tu pata. ¿El papá del Boni es familia de Chuy? Sí. Está elido. Mándale maquillaje a mi compadre. ¿Y no es pano? Bien lejos. Te queremos, compadre, te quiero jugar FIFA. Y bueno, plebes. Ahora, Sebastián, ¿quieres comerte mi platillo? Lo acabo de preparar calientito, así, bien perrón. Saluda al Boni para andar aquí, mi compadre Boni. Hola, Boni. Hay que jugar al FIFA. Compadre, te pesca Sebastián ahorita en estos tiempos, te has garra, compadre. Ni lo ves. Dile a toda la gente cómo está ese invento que hicimos aquí en la casa. ¿Qué es pano? Ya, me falta. Nada más me falta ir a estudiar a España, allá a Hungría, cuando acabe la cuarentena, para recibir mi diploma de chef. Aquí está el agua, wey, acá hay agua. Ah, la salsa lo ha liado, viejo. No, pues le eché como y fuera para mí, pues, pero no hay pedo, para nada. ¿A quién conociste tú, bien? Oh, guau. Guadalupe Granados. Hola, Larry, me hace reír tanto y me encanta cómo trata a tu familia. Bendiciones. Guadalupe Granados. Digan, hola, Guadalupe Granados. Hola. Guadalupe Granados. Hola. Hasta la bebé se va a decir hola, mira. Está jugando con sus monitos, miren. Está jugando con sus monitos la bebé, miren. Vean. No, aquí estamos niñándole la panza. Ahí está la viejona, miren. Ya mero la vamos a enseñar, mi amor, ya mero. Se parece mucho a ti. Ah, que subí una foto en mí. Ah, aquí en Facebook también subí la foto. Sí, se aparece la igualita suyo. Pero, mi amor, se parece a tu nana. Igualita que tu nana. Gracias a todos los que han llegado. Dice Israel Salas. Yo ya pedí la salsa, a ver cuándo me llega. Saludos, compa. Saludos, viejo Israel. A ver, Kania, platícanos qué estás comiendo, viejona. Platícanos. Se llamaban camarones. Se llamaban camarones porque ya no tienes ni uno. Olivia, apruebate los camarones esos, perrones. Y apruebate los camarones nuevos. Son nuevos nuevos. Le ves, a la agua. Esta es una agua que hacemos nosotros aquí en la casa. Le ponemos menta. Y está bien, perro. Vamos. Sebastián agarró una agua que es de Japón. ¿De dónde está agua, Sebastián? Ábrenos una para que vea a la gente. Son japonesas. No hay pedo. Le ponemos de lado ahorita. De aquí. No tienen ni una aquí ya. Va a traernos un agua. Y tienen una canica. Estas se agarran. Ahí está, miren. Chunga, en chin. Ahí dice por ahí. Entonces, estas aguas vienen por allá de, del otro lado del mundo. Y esa canica que está ahí, provoca que haga gas. Dice guin, guin, guin. Guin, guin, guin. Cuidado con las fotos porque esas fotos las voy a mandar por. Guapo Papi. Guapo Papi. Gracias. Guapo Papi. Les voy a mandar a Guapo Papi en cada orden que hagan de salselevaleo.com. Y ni modo, plebes. Hay que hacer de la de todo aquí. Yo les voy a hacer una pizza a las niñas. Le voy a, esta de queso, ya nomás le ponen peperoni. Le ponen salami, jamón. Le ponen frijoles. Le ponen salchicha, jachiro. Echan. Puro queso. Puro queso. Echan camarones para acá y se queda bien peor. No, no, no. Puro queso. No, no. No, no, no. Ya. A ver. Aquí nos va a enseñar Sebastián cómo se abren estas aguas. Esta es una sangría, por decir así. Y ahí está, por ejemplo. Vienen con esta cosa aquí. Yo no puedo agarrarla. Agárrala tú. Gracias a todos. Vean. Ya truena. Y ese va. Va una canica. Va una canica. Va a caer la canica abajo, miren. Vamos a grabar eso despacito para que vean cuando cae la canica. Espérate, no me tapen. Ahí, dale. Álate. Ahí cayó la canica. Esa canica provoca gas. Ya de cuenta que el viejón. También se tira así poquito, pero no pasa nada. Aquí está caliente. Oye. Mande. Pero dijo ahora que esa canica va a entrar. Se asustó. Es para él, traías hambre, mija. No, no, no. Traías hambre. ¿Traías hambre? Sí. 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 Adriana González. Ah, espérate. Espérate, espérate. Tengo una cuchara que me la ponen yo. Oh, a ver si sale o no. Ahí va, espérate. Es que la cuchara va al lado, pa. Ah, no, pues sí. Espérate. Ahí está. La cuchara hay que ponerla acá al lado. Sí, bien, pues sí. Está bien. Gracias. Te debes saltar con mi drink. Estoy sabiendo que hay una pelota en su bebida. Se asustan, mi amor. Es verdad. Gracias, Nancy García. Gracias, Ángel González, que están ahorita comprando en este momento en la tienda de SalsaLvalido.com. Denle un aplauso. Un aplauso, sí. Aquí estoy viendo. Gracias, gracias. Este aplauso para ustedes y espero les llegue la fotografía firmada. Ajá. Mande. Brownies se tienen que meter ahí. Y miren, muchachos. Tenemos una mascota que es de Dallari, que se la regalaron en su cumpleaños, este diciembre 22, exactamente. Y yo le hice este parque. Haz de cuenta que por ahí se sube. Haz de cuenta que el viejón, ahí te aira. Ven pa' acá, güey. Este es un... ¿Cómo se llaman estos? Guinea Pig. Guinea Pig. Son coches de Guinea. Miren, ahí está. Ahí está el viejón, eres. Ven pa'. Dale lechuga. Dale poquita lechuga para darle. Vamos a darle poquita lechuga para que salga a conocernos. Entonces, le hicimos su casa, le hicimos esto. Y esto lo agarré por internet. Dicen que brincan arriba, que es una hamaca que ahí duermen. Pues no veo rastro que... Apenas horas se los puse. Ahí está. Aquí toma agua, aquí come sacate. Y allá vive, abajo de ahí. Estos Guinea Pig, a mí me dijeron que tenía que haberle comprado... Porque esto se lo regalaron a la niña. Que tenía que haberle comprado otro, porque ellos iban a morir. Y ya tiene ya 6, 7 meses con nosotros. Y el viejo está bien activo. Ahí viene, miren. Ahí viene, miren. Le vamos a cerrar aquí el parque. Y... Por acá. Echáselo en aquella casa. En aquella casa y él lo agarra ya. Tíraselo en aquella... En aquella... Ahí. Ahí tíraselo. Y él solo va a ir a agarrarla ahí. Ahí se le tira toda la lechuga, lo que le quieran dar. Y acá va el sacate, ¿ok? Aquí salió ya. ¿Quieres sacate? ¿Qué tiene el sacate? ¿Aquí? Ya va para allá solo. Creo que nos está liando. Ahí va para allá, miren. Le está oliendo a la lechuga, pero no sabe dónde está. Está oliendo a la lechuga. Acá está, güey. Acá era. Ven, acá. 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 Ya vio, ya vio, ya vio. Ahí va a agarrar. Es un cuyo. En Perú se comen eso. ¿A poco sí, Esperanza? Eres muy creativo. Sí, miren, miren lo que le hice. Vamos a que ya no cabe por ahí, pues. Le puse una rampa para que rampeara ahí, pero... Está muy gordo. Está comiendo. Ya está muy gordo. Se llama cuyo. Los pelos del cuyo no me dejan dormir, di tú. Di. Los pelos del cuyo. Él se llama cuyo. No me dejan dormir. Vamos. Un challenge. Vuelteate aquí derechito. No, se llama brownie, pero en Latinoamérica es un cuyo. Ahora, di. Los pelos del cuyo no me dejan dormir, di. ¿Por qué los pelos del cuyo, pues? Espérate, espérate. Que te voy contigo. Ah, ok. Tú. Ella se la deja dormir. Di tú, rápido. Los pelos del cuyo no me dejan dormir. Cuyo no cuyo. Vamos, rápido. Vamos a ver qué dice, rápido. Di. Los pelos del cuyo no me dejan dormir. Los pelos del cuyo no me dejan dormir. No. Del cuyo. Un, dos, tres. Dale. Los pelos del cuyo. Sebastián. A ver, tú, Sebastián. Vájate para allá un poquito. A ver, los pelos del cuyo no me dejan dormir. Un, dos. Bien rápido. Lo más rápido que puedas. Dale. Cuyo. Cuyo. Dale. Un, dos, tres. Los perros. ¿Cuál es perro? Los perros. Tú, Dalarie. Los pelos del cuyo. ¿Los pelos? No, pelos. Los pelos del cuyo no me dejan dormir. Los pelos, sí. Ahorita los sacamos. Ahorita los sacamos. Espérame. A ver, Olivia. Un, dos. A ver, Olivia. A mi papá le gusta el cuyo. De acá. A ver, hasta el que me gusta. Pizza. A ver, hasta el que me gusta. Pizza. ¿Ya quiere la pizza? Ajá. Ok. Una pizza. Vamos, pues. Vamos a poner la pizza. Mándalo. Me gusta la pizza. ¿No? Si la quieres hacer la pizza, se la pizza. No, va a ser puro queso. Ponen la pizza aquí y me ayudan bien. Vamos. 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 Sí. Que lo haga Sebastián bien. Mándalo. Ajá. También. Fast preheat. El precalentar activado. ¿Tengo que prestar? Tengo que ya. Cerrar con puertas. Voy a precalentar el horno. Y ahorita le damos. No. Aprende tu puerta. Ponle 19 a 23 minutos. Ponle 27 minutos. Ponle 17 minutos para que se caliente. 19 minutos. 27. 27 minutos. 20. Aguantame. 27 minutos. 400. Aguantame. Vamos por parte. Miren un rato. A ver. A ver. ¿400? Aguántate poquito. Espérate. Vamos por 36 minutos porque en lo que calienta, los 10 minutos y a 400 la temperatura. Aguantame. 400. No 401, no 42, no 42. Ah. Ok. 400. Ok. Ahí está. ¿Eh? Aquí. En este. ¿Cómo? ¿Me acaban? Sí, pero tienes que quitarle todo eso. Te dejamos bien. Sí, cabe. Los pelos de tus cuyos de los dos. A ver, ¿qué venía? ¿Cómo es? Los pelos de tus cuyos. ¿Los pelos de qué? De tus cuyos. No te acaban. Engrasa el molde para que no se le pegue. Oye, oye, nos están dando un tip. Que engracemos el molde. Gracias. ¿Qué él me dijo? ¿Qué él me dijo? ¿Qué él me dijo? ¿Qué él me dijo? No, la vamos a poner aquí ahora. Es que si no, tiramos. ¿Por qué no está en congelado? ¿Mande? ¿Tiene que estar en congelado? No. Sí. Mira, se puede bien. Está bien, está bien. Está descongelada, pa. Engrasa el molde. ¿Quién me puso? Engrasa el molde. ¿Te la bate la mano, Sebastián? No, no, eso está cochino. En un cuchillo. ¿Pero pese por un pente? No, no, no. Un cuchillo. Un cuchillo bien. ¿Con esta? ¿Quién me puso engrasa el molde? No, no, no. ¿Pones eso? No, mi amor, entre tantos. Cassandra. Cassandra me dijo. Gracias, Cassandra. Pero si ya no te está inventando, güey. Ok, dale, güey. Dale, güey. A ver, el personal no llevo esto porque es muy peligroso esto. Sí, pa. ¿Con la mantequilla, plebe? Vamos con la mantequilla. Dale, güey. Dale. ¿Dónde está? Lo puse con la mantequilla. ¿Mande? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No sale? No. Ok, chavalos. Hay otra cosa que tengo que ver con la mantequilla. No, salga con eso. ¿También con eso? Vámonos. Ándale. Dice Sebastián que su mamá cuando hace pan, le hace así. Pasteles. Pasteles, entonces no. A ver, ¿ustedes qué dicen? Con spray para cocinar, dice. Este va a ser estilo Sebastián. Dice, sí, mejor. Mejor con la mantequilla, sabe riquísimo. Dice, Rodríguez, la llaneta. Esa, Sebastián, con nada. Con mantequilla. Hoy, Mariela, todos con mantequilla. Pero abajo no hay, güey. Alexa, canta el baleado del arre Hernández, viejona. Alexa, cántate el baleado del arre Hernández, viejona. Alexa, no, ya habla español. Alexa, ¿cómo estás? Perdón, eso no lo sé. ¿Cómo lo vas a ver? Alexa, cántate el baleado, pues. Lo siento, no lo tengo claro. Alexa, canta el baleado. El baleado del arre Hernández, viejona. Ah, lo que lo... ¡Vámonos! Uy. Estamos desatados ahorita, activamente, Diego. Dinaloa, Puebla Unida, Estación, de Sonora, de España, de toda la gente. ¡Vámonos, oigan! Alexa, para la música. Leves, miren, tengo que firmar todo esto, ahorita en la noche, porque son de todos los pedidos que van a salir. Hoy y en el futuro. Sí, mi amor. Ok, ahora... Agárrame esta madre. Harina. Harina, miren, mi mamá le pone harina para que no se pegue. Monta la harina, pleno. Pero tú dices que el mantequillo está bien. Ah, ok. ¿Seguro? ¿No hay harina? A ver. Con harina, tu enemas le pone harina. Esta ya está cocida. Esta cuando no se está poniendo. No se está cocina. La harina. Harina. Arita, chata. Dice el plebón que con harina. Harina y mantequilla, ¿verdad? A ver. así de guapo estaba llevando el play no hay que me pasó no sé qué me pasó a que la harina que verá que si aquí está aquí un lero ché sebastián y chatita espinoza más de lado de chatita espinoza si dice dice juan y apodaca si se le echa poquita harina a ver a ver el viejo ya te puedes casar al igual a la pizona viejón es para más que ahora la mesa en medio aquí 34 comentando de que se va a hacer ahorita para que lo tengan ubicado va a ser una pizza viejones para que lo tengan ubicado por favor estábamos preguntando si podemos aquí al ente al ente hay para que tenga ubicado que vamos a una pizza viejones para que tenga ubicado 3 3 2 3 3 3 y y 3 y y y y y y y y y No, está bien. No, está caliente. Está caliente. No, está caliente. ¿No has visto el falte? No, no está caliente. Deja que llegue a los limpios. A ver, nunca hay que tocar aquí. Lo voy a tocar todo. Está bien caliente. Ya metemos ahí. Y cerramos. ¡Y listo! Ya está. ¿Eh? ¿Qué se le hizo? Es normal. Los niños chiquitos así se les da la cabeza. Ok, gracias, mi hijo. Te amo. Ahí está. Hacemos la pizona. Veintiocho minutitos. Veintiocho minutitos. Vamos a ver cómo queda. Pues ya saben, plebes. Los voy a dejar. Vamos aquí. Recuerden que si entran en este momento a salsaloleado.com, se llevarán estas fotografías fotografiadas. No crean que la firma está hecha, plebes. Tengo que firmar una por una, viejones. Tampoco tiene hundido. Sí. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué? Kenia tiene una pregunta. A ver, ¿estamos? Kenia. Dice que la bebé no tenía la cabeza así. ¿Cómo la tiene, Kenia? Para que nos digan aquí. Es que la tope la tiene como... Como si se le hubiera cortado por mucho tiempo así. ¿Cómo se ha botido? Se ha botido. ¿Mucho? No tanto. Ah. Pero no tenía. Es normal, yo creo, ma. A ver, plebes. Es que siempre que la cargo, le hago así a la cabecita. Ajá. Y ahora, con el palito le pueden hacer las rollas así, por finita, y se la ponen así. Porque no tiene que haber. Sí, tiene que haber un aparato donde no pegue su cabeza, amor, porque están muy débiles de la cabeza. No tiene que haber un aparato sin nada. Esto le vamos a poner un corazón. A ver si no le llega un vato. A ver si no le llega un vato. Me dice, compa Larry. ¿Por qué me puse en el autor? Fue un corazón. Porque lo... Venga tu madre. Porque lo quiero mucho, pala, wey. Y estoy agradecido de que me apoye, pa. Sí. Otro corazoncito. Un corazoncito también. Los quiero mucho, plebes. ¿Quieren pizza? Es normal. Es normal, Kenia. Están diciendo... Kenia. Están diciendo todos que es normal. Sí, es normal. Están diciendo todos que es normal, Kenia. Que no te... No te preocupes. Que todo está bien. ¿Cuándo van a bailar con aquella escoba? Yo quisiera ver. ¿Van a hacer un baile? Oye, Kenia. Kenia. Es normal, amor. No te preocupes. Te amo. Ahí está, plebes. Es normal, dice. Tiene que acostarla del otro lado. Es por tenerla acostado. Hale una canagua, dicen. ¿Una canagua? Sí. No, sí. Tenía rato que no escuchaba eso, la canagua. Dicen, mi bebé tiene cinco meses, dicen. Y... Y... Y de una parte la cabecita un poquito plana. Y de otra sumida. Y tiene cinco meses. Sí, me lo pongo en el burrito. Daneita. A Daneita le dio más que... Mmm. Me lo pongo. Me lo pongo. Sí, me lo pongo. Sí, me lo pongo. Pues ahí está, chavalones. Los queremos muchísimo. Muchas gracias por estar en este en vivo. Solo pasaba, pues, a comentarles, ¿no? De... De que... Es normal, Kenia. Muchas gracias a todos. Es normal, dice. Hay que ponerlo en la cabecita. Dios lo bendiga. Pórtese bien. Eh... Quince mucho. Y... Gracias por su cariño y su apoyo. Es normal. Mi niño también estaba así. Gracias a Tania. Gracias a... Graciela Medel. Muchas gracias por las estrellas. Es normal. No te preocupes. Protégela mucho. Gracias, Jessica. Un besote.